Ya salió el peine, ya se sabe por qué Poncho Herrera no quiere participar en la gira de RBD. Otro amigo chismoso dijo que es porque pide la módica cantidad de 10 millones de dólares y ya sabrán el escándalo que se hizo. Presuntamente Alfonso se los hizo saber a sus compañeros ahora que se reunieron para planear la gira en casa de Anaí, pues que estos le hablaron por teléfono al más rebelde de todos y que les habría dicho que a él le vale un cacahuate los fans porque lo que quiere es el dinerito, lo que todos los RBD pensaron que es demasiado lo que pide, pero que Poncho le señaló que está enterado de los millones de dólares que ganaron con su concierto virtual en 2020. Claro que muchos fans dicen que como Herrera nunca ha querido volver a cantar, tal vez pidió esa cifra tan grande para que ya no lo estuvieran molestando, pues sabe que no se la van a pagar y podrían estar en lo cierto. Ahora resulta que tras no lograr su cometido, Poncho les dijo a los RBD que esa gira será un fracaso si él no va con ellos, pues presuntamente también habría puesto de condición que no iría a cualquier rancho a hacer conciertos y solo elegiría los lugares importantes, ¿qué tal? Pues que Anaí, Dulce María, Maite, Cristian y Christopher le dijeron que hay que ser agradecidos con sus fans y devolverles el cariño que les han dado, pues fueron ellos los que los pusieron en la cima, pero que supuestamente fue cuando a Poncho le valió 3 hectáreas de queso. Pero recientemente Alfonso dijo que sí estaba agradecido con sus seguidores y que sabía que su fama venía de RBD y que eso le había abierto muchas puertas como actor, pero ya saben los gestos faciales y la expresión corporal hablan más que mil palabras. Sin embargo, Poncho ya contestó a lamentada revista y asegura que sigue agradeciendo haber formado parte de RBD y que su éxito se lo debe a la agrupación porque no todo es el dinero. Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mí y no de un invento. Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones. Rebelde significó y significa perseguir tus sueños y ser congruente con lo que uno quiere en la vida, algo que intento día a día, a veces lo logro y a veces aprendo. Feliz 2023 escribió el actor. Los RBD también sacaron un comunicado donde se deslindaron de todo y aseguraron que nadie de su producción abrió la boca, mucho menos para ir de chismoso con una revista. ¿Serán peras o manzanas? El caso es que no se ponen de acuerdo y todo parece indicar que definitivamente Poncho Herrera no se unirá a la gira, aunque todo puede ocurrir de último momento. ¡Suscríbete al canal!